Después de completar 10 días continuos de paro, los campesinos y agricultores congregados en el sector del Copey en la vía de San Gil Socorro decidieron levantar de forma a provisionar el paro. La medida se tomó luego de la reunión sostenida por los representantes de diferentes dignidades con el Gobierno Nacional, cuando analizaban el segundo punto o petición relacionada con la compra de cartera para condonación de créditos con los bancos. El ministro de Agricultura le dijo a los líderes que la Junta Directiva de Finagro se reuniría este fin de semana para analizar y dar la viabilidad a este punto, en donde ellos asumen la deuda de los campesinos hasta de 20 millones de pesos y los agricultores entran a pagarle al Estado dicha deuda, con subsidios y condonación de hasta el 70%. Yo quiero recalcar que el levantamiento del paro es temporal porque la mesa está interrumpida hasta la semana que viene, el miércoles de la semana que viene muy posiblemente el Gobierno Nacional fue el de llamar a todos los voceros. El Gobierno no fue que suspendiera la mesa, simplemente en mutuo acuerdo entre los voceros, la mesa de voceros y el Gobierno Nacional, se llegó a la decisión de esperar una semana hasta que se pudieran tener los condicionamientos que va a poner la Junta Directiva Nacional de Finagro y Banco Agrario para finiquitar en su totalidad el punto de lo de crédito. En lo relacionado con este punto, el representante por Santander señaló que ya está el decreto para que el Ministerio de Agricultura, por medio de una resolución, determine los últimos lineamientos. Un agricultor que tuviera una deuda con un banco, ¿y qué deuda se va a recoger? Una deuda que estuviera morosa, vencida, que ya estuviera en cobro jurídico, una deuda que hubiese sido reestructurada desde antes del 28 de febrero del 2014, hubiese sido reestructurada y que en el momento dado a comprar esa cartera no es el valor inicial, es lo que ya se le haya descontado ese valor inicial que haya pagado el agricultor y que esté por debajo de 20 millones de pesos, el Estado entra a comprarlo a través de Finagro con un fondo que se llama Fondo Nacional de Solería Agropecuaria FONSA, que además tiene una condonación entre el 20 y el 30%. Cuando el Estado entra a comprar eso, hace una negociación con los diferentes bancos y ahí se sujeta a una norma que existe donde el banco no vende en el 100%, sino vende entre el 80% y el 70% de la deuda. Y ahí fue donde estuvo el problema que nosotros decíamos que se explicifique bien que sea el 70%, y el gobierno dijo no puedo porque eso lo determina es el Fondo Nacional de Solería Agropecuaria FONSA, si compra el 70% o compra el 65%, compra el 80% y por eso se aplazó la mesa una semana. En lo relacionado con el tema de los insumos ya hay preparada una mesa de negociación en este proyecto para que el gobierno nacional importe dichos insumos para los agricultores y se cree un almacén agrario administrado por el Banco Agrario en donde se puedan dar precios bajos con el respectivo subsidio. Se le planteó al gobierno nacional que por qué el Estado no entraba a ser un importador directo y utilizaba las cadenas de almacenes banco agrario que existieran en un momento dado para que entraran a distribuir estos insumos, que una tarjeta que el Ministerio de Agricultura ya lanzó que utilizara para la compra de estos insumos y que estos insumos estuvieran amarrados con el descuento que se estableciera. El Ministerio de Agricultura estuvo propositivo a este asunto. Lamentablemente, como les digo, la mesa no te... la mesa no quiero recalcar eso y que nos quede bien claro a toda la comunidad y en especial a todos tus amigos que estuvieron presentes allá en el país, que la mesa ni cerró aquí un acuerdo ni se dio por terminada ni se levantó. La mesa quedó suspendida y por eso mis compañeros tomaron la decisión. No se justificaba tener a la agencia allá y a las imprevencias del clima que ya entró en invierno una semana. Hay tentativas de que no, aquí no había negociación durante estas semanas, que aún estuve en Bogotá porque ayer era un acto simbólico que encabezó nuestros compañeros de Zapachón y a la cual decidimos acompañarnos solidariamente. Hicimos un acto simbólico de encadenarnos en la plaza de Bolívar simplemente para decir al gobierno nosotros seguimos aquí prendientes. En lo que tiene que ver con el PIC ya se firmó la respectiva resolución en donde el gobierno se comprometió a saldar las deudas del 2013 y asumir las del 2014, al igual todos los subsidios futuros para la cosecha de este año. La semana entrante retomarán los diálogos esperando que todo se cumpla sin problema alguno, de lo contrario los campesinos volverán a las vías en el sector San Gil Socorro e en el COPEI.